Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Oh, ya estamos ready para salir a Las Vegas, va a estar bien interesante, Guatemala, El Salvador, Honduras, gracias por recibirme de la manera que lo hicieron, y tenemos muchas sorpresas esta semana, así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué tal? Saludando a todos mis seguidores, ya estamos de camino a Billboard, subí un preview de Old Daddy que sale este jueves 25, así que estoy loca que lo vean ya, yo estoy bien ansiosa y contenta con todo lo que está pasando, así que pendientes este jueves 25, que estaré compartiendo este interesante video con ustedes de Old Daddy. Cuando entras a tu habitación, abres tu puerta y te encuentras con esto, this is heaven. Yo me quedo aquí. Yes. ¿Qué es de qué? ¿Vamos para dónde? No sé, para la derecha, dices. Sí, no sé, pero estamos caminando. ¿De turistas? Sí, de turistas. Sí, de turistas.